La lucha Es difícil Más Con Cristo venceré La lucha Es difícil Más Con Cristo venceré Tienes Problemas y angustias Cristo te puede a ti salvar Dale ahora tu vida Y feliz con él serás El reino De los cielos se hace fuerte Solo el valiente lo tendrá Ven a Cristo que te espera En la fuerza Te darás La lucha Es difícil Más Con Cristo venceré La lucha Es difícil Más Con Cristo venceré Montes Valles Y colinas De la mano De siempre Yo sé Dando amor A los caídos Dando De todo lo que me dio La lucha La lucha Es difícil Más Con Cristo venceré La lucha Es difícil Más Con Cristo venceré Más Con Cristo venceré Más Más Con Cristo venceré Amén.